¿Qué haces a traidor al frente? Adelante. Seguro viene a ver a Cristóbal. ¿Y si ellos son enamorados? Aquí habrá celos. Acá. Sorpresivos reencuentros. Felicita, tendrás tiempito para conversar, es algo muy importante. Y también mucho chisme. ¿De qué se trata? Que saben de Macarena. No te pierdas, al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.